Bienvenidos crudos amigos y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, antes de empezar, bueno, estamos aquí en Survaldú, en Skyblock, iba a decir Skyworks Y bueno, les tengo una propuesta, no sé qué les parezca a ustedes, pero Mucha gente me pide, oye Luino, mándame un saludo, oye Luino, salúdame, salúdame tus videos, salúdame esto, salúdame aquello Y bueno, luego yo tomo lo que son los saludos de los comentarios de los videos Porque obviamente, si un ejemplo, alguien me ve en Survaldú o en MinLC Y me dice, oyes, ¿me puedes saludar? Si yo tomo eso, la gente que luego me pide, oyes, ¿me saludas desde un comentario de un video? Siento que le estaría haciendo, vaya, o sea, estaría prefiriendo a la gente que no va y comenta en mis videos Que a la que sí comenta, y pues obviamente, la que comenta debe de tener preferencia Sobre todo, porque están interaccionando con el canal Se está demostrando que tienen un poquito más de interés, ¿no? Entonces yo siempre les digo que vayan y comenten Vean mi generador de piedra todo guapo Cuando tengo un poco de redstone, un pistón y una palanquita O un pistón y algo, sí, un pistón y algo de redstone Me podría hacer un automático Pero mientras tenemos que aguantarnos con este Que vaya, está bastante decente, vean Tarda, pero está bastante decente Vean, ahí se me rompió Pero está bastante decente este generador, ¿no? Entonces, ¿qué les parecería a ustedes que en vez de yo mandar saludos para ustedes Ustedes mandarán saludos para el canal? ¿Cómo va a ser esto? O sea, pueden tomar un video o una nota de voz Y grabarse este, de saludos para el canal de LubinoTM Saludos para el canal de Lubino Un saludo para el canal de los suscriptores de Lubino Y cosas así por el estilo Serían audios muy pequeñitos De 2, 3 segundos máximo 4, o sea, ya este, de un saludo para mi amigo tal, tal, tal Y para el canal de Lubino Hola, muchas gracias por, este, no sé Dejarme aparecer en el canal o cosas así por el estilo ¿Qué les parecería que cada cierto tiempo? O sea, cada, no sé, 2, 3 videos Yo pusiera los saludos que mandan Si es en video, estaría muchísimo mejor Porque aparecerían los suscriptores en el canal directamente No nada más aparecería su nick Sino aparecería la persona como tal en el canal Eso, eso me mola mucho No me acuerdo en qué canal vi eso Pero lo vi hace mucho tiempo Hace años, de hecho, hace 2, 3 años Cuando todavía ni grababa Bueno, de hecho, yo tengo Tengo, tengo, tengo videos De hace como 3 años aquí Este, entonces ¿Qué les parecería eso, eh? O sea, está, está bastante guapa la idea No sé qué, qué, qué les parezca a ustedes En dado caso de que las personas que quieran participar en esto Voy a dejar un correo electrónico en la descripción En el cual ustedes tienen que ir Y, este, desde ahí me mandan sus notas de voz O sus videos Y yo los pondría en el siguiente video O en los siguientes videos Voy a tratar de ponerlos Ojalá y quieran hacer esto En verdad me, me, me gustaría mucho Me, 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 vaya Me motiva bastante el hecho de que De pensar que, que si lo podrían llegar a hacer A hacer ustedes De mandar saludos al canal Me gustaría bastante, bastante Y bueno amigos, bueno Vamos a empezar Y bueno, como les decía Estábamos aquí en Skyblock Que, eh, bueno Ya tenemos un generador bastante guapo Una personita, eh, no miento Iba a decir una persona Nos regaló agua Pero no, 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 no Eh, teníamos un, un, un bloque Un bloque, un cubo de agua aquí Y teníamos un bloquecillo de hielo Entonces rompimos el hielo Cayó el agua Eh, pasamos con la cubeta agua para acá Hicimos agua infinita Y bueno, de aquí ya nada más La pasamos para acá Seguimos con uno de lava Eh, vaya No puedo hacer mucho con esto Eh, mucho, eh De generador Pero, eh, como pueden ver Por aquí ya tenemos esta parte de aquí Dejamos, eh Habíamos dejado Si se acuerdan Eh, ya tiene bastante Este, por aquí en la parte de arriba Un, este Un césped Entonces, este césped Lo pusimos aquí ¿Por qué? Porque después el césped Es muy, muy valioso Es muy valioso Quien sirve o al dúo En especial en lo que es, eh Skyblock Eh, porque, eh Luego cuesta mucho trabajo Volver a conseguir un césped O que alguien te venda un césped Está muy difícil Y, eh, decidí ponerlo aquí Entonces, este Me falta rellenar esto Con más tierra Pero bueno, ahorita la tierra La estoy ocupando aquí Para conseguir madera Y con la madera poder hacer Wow Wow, 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 wow Poder hacer una expansión En la parte de aquí arriba Que está bastante Bastante guapa Y ahora lo que quiero hacer Es, eh Bueno, aquí con el agua Que, eh Vamos a dejar Todo esto Todo, 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 todo esto Eh, de hecho Tengo todo ese polvillo Porque he estado haciendo crecer Bastantes árboles Vean, aquí ya tengo bastante Pero bastante De esto Vamos a dejar todo esto Nada más nos vamos a llevar Esto Esto es lo único Que nos vamos a llevar ¿Por qué? Porque vamos a bajar Al bloque cero Que de hecho A ver Si no estoy mal Por aquí Vale Por ahí está Está en el En la parte de en medio Eso Pero bueno Vamos a dejar el El bloquecito este De, de agua Este Pero, fuf Ahora que recuerdo Necesito madera Necesito madera Porque Necesitamos hacer algo Eh, que va a ser lo siguiente Vamos a A salir por aquí Y vamos a ir colocando Eh, bloques Hasta llegar a lo que es El cero Vean Estamos en la altura cien Entonces tenemos que bajar cien bloques Para poder empezar a hacer Una construcción Eh, medianamente guapa En la parte de abajo En la parte de abajo Para que vamos a construir Se preguntarán Eh, vamos a construir Lo que es una granja De slimes Que esperemos que Tengamos O que estemos En un chunk Eh, de De slimes Que eso estaría Bastante, bastante guapo A ver Aquí creo Bueno, es que Fuf Eso, eso Tendremos que verlo Mmm Despuésillo Pero Eh, creo Si no estoy mal En el Esa, esa pirámide Que está a un costado Eh, o sería para acá Eh, no, no estoy seguro Que está a un costado Eh, ya llegó al bloque cero A la altura cero Vale, cuando lleguemos Como al Al ocho Ya aquí ya Ya tenemos que Empezar a A A A cuidarnos Un poquito más Porque Eh Porque vean Aquí Vale, aquí todavía Hasta aquí Todavía A ver Uy Vale, ahí Perfecto What Ah, vale No, 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 no Vamos Vale Si Es aquí El último bloque Creo que sí A ver No me deja colocar El bloque What No me deja colocar El bloque A ver Este sí Vale, este sí Que me lo dejo colocar Eh Vamos a poner esto Por acá Ok, creo que aquí Es el último bloque Sí, porque este es el uno Y este sería el cero Eh Es esta Está a la altura Está a la altura Entonces No hay No hay ningún problema Ahora sí Ya podemos empezar A quitar esto Y empezar a expandirnos Un poquillo En la parte de abajo Que Eh Vaya Ahorita lo que voy a hacer Es expandir Pero nada más Con un bloquecito Porque No quiero que Me aparezcan Este Mobs hostiles Ahí puse dos Pero es nada más Con uno Eh Y vamos a dejar Esa Vaya Este Por así llamarle Elevador De agua Para que podemos Podemos subir Este Vale Vean Ahí tenemos un sub Y Kevin Este Ha pedido Teletransportarse Hasta ti Tp acepte El problema es que Wow El tp El tp Viene bastante Bastante rápido Aquí Oh Me está regalando Granito Gracias Thank you Thank you Este Lubino Un youtuber Este Anuma Por ahí Creo que no sabían Que era este Que era youtuber Antes Antes sí sabían Sí sabían Que era este Que era de aquí Oh What Creo que Creo que se fue El compañerito Este Antes sí sabían Que era youtuber Por aquí Pero cuando dejé De grabar Este Vale Otra vez Va a venir A ver Tp Acepted Wow Viene Viene Bastante Bastante Rápido El tp Este Es bastante Bastante Rápido Wow 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 Vale Muchas Muchas gracias Le mandamos Un saludote Ahí Kevin P24 Muchas Muchas gracias Nos acaba de regalar Demasiado 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 Este O sea Wow Esto nos va a ayudar Muchísimo Porque con esto Nos podemos Wow Se cayó No 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 Que rayos Se cayó Wow Porque se habrá caído El tipo Se habrá tirado No creo que se haya tirado Wow Es que Porque Porque habrá pasado O sea Se habrá Lagueado Que le habrá pasado Al tipo O sea What the fuck Vi cuando murió Porque a lo mejor Todavía alguien alcanzaba A poner Is go Pero no O sea Ni siquiera le dio tiempo Este De poner eso Este What the fuck Vean Ese compañerito Xavico Este Es este Es youtuber También No La verdad No No sé Que 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 tipo de contenido Suba O sea En relación a Que modalidades O que cosas Suba Pero Este Pero Está Bastante Bastante Este Guapo Tener un rango Shutuber Este Aquí nunca me lo dieron Nunca me dieron Rango Este Nada más lo pedí una vez De hecho Este No Cuando vi que no me respondieron Dije Me perdieron Y ya no Ya no seguí insistiendo De hecho En LC Tampoco Me habían dado el rango Y ya no les Yo ya no Ya ya no Este Cuando Cuando no me Vaya Cuando me dieron el rango Y me lo quitaron Yo dije Ya no lo voy a pedir Para que Ando pidiendo rangos Si no Si no Si no me los Van a dar Ya después Solito Llegó el rango Ya no hubo necesidad De pedirlo Entonces estuvo Bastante Bastante Bien Redstone Necesito Ahorita que acaban De mencionar Ahí Aquí la redstone Te sirve Demasiado Lo malo Es que un ejemplo No puedo hacer aquí Granjas Automáticas Ahí ya se fueron Dos bloques No puedo hacer Granjas Automáticas Porque Ahí también se fueron Dos bloques Como que está fallando Un poquillo El clic derecho De mi mouse De repente Coloca dos Dos de un Dos bloques De un solo Jalón Entonces No está Nada bien eso Aunque Vaya Estaba pensando En quitar esto Dije Porque puedo subir Con East East go Pero El problema Es que no voy a poder Bajar Después Si no Si no coloco Nuevamente el agua Entonces Vamos a dejarla Por lo mientras Aquí el agua Vamos a terminar De expandirnos Lo más Sencillo Bueno Lo más rápido posible Y vamos a subir A guardar Esto que nos dio El compañero Wow O sea En verdad Que esto nos va a ayudar Bastante 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 Nos acaba de dar Son nueve Dieciocho Veintitrés 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 diamantes Esos veintitrés diamantes Fuf Te pueden salvar La vida Pero Bonito O sea Te ayudan demasiado Vamos a guardar esto El granito Vaya Me puede ayudar Me puede ayudar Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vean Y tenía más Este Losa Vamos a hacernos Una hacha Miento así No se hacen las hachas Se hacen así Vale Aquí Aquí Se hacen así Las hachas Porque lo quitaría normal Pero para hacerlo Un poquillo más rápido ¿No? Este Vean Como les digo Aquí ocupamos Para generar un poco De bloques Este Entonces Esto Y también nos generan manzanas No nada más nos genera Madera Nos genera manzanas Las cuales podemos utilizar De Alimento Mientras No se si las puedo vender Este Bueno Las puedo vender Las puedo vender Pero no se si Te salga Muy rentable Andar vendiendo manzanas Y entonces Ahorita me las como ¿No? O sea Digo para que las Las dejo Mejor me las como Y ya solito Empiezan a caer Lo que son más brotes O sea Una persona Una persona Me regaló 64 brotes Y vean Actualmente Tenemos 34 brotes más Entonces Eso está muy bien Y bueno Vean Aquí ya Solitos Van cayendo los brotes Esto va avanzando Bastante Bastante bien Lo que si necesito Conseguir es Redstone Redstone Necesito Uy vean Otro Otro arbolito Es lo que les digo O sea Ya no hay necesidad De estar ¿Cómo se llama? Fuf Se me fue el nombre De estar Este Sufriendo Por Por podernos Expandir con materiales Madera tenemos Lo que si es Piedra Porque a mi no me gusta Poner Piedra De la De esta Que está aquí Este Vale A ver donde está De esta Que está aquí Esa piedra No me gusta colocarla Porque siento que es Un desperdicio Y es doble trabajo Colocarla Luego la quitas Pones otra piedra nueva Entonces Vaya Mejor la que voy obteniendo La voy cocinando aquí Y De hecho Me sirve bastante La madera Porque me ayuda A obtener Este Vean aquí Cayeron Brotes Seis brotes Vean O sea Brotes ya tenemos Prácticamente de sobra Otros seis brotes O sea Brotes ya no nos van a hacer falta Lo que si Es que Yo 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 recuerdo Yo recuerdo Que hay una Un comando Para Para hacer retos Pero no recuerdo Cuál Voy a investigar Cuál Porque se te da brotes De otros árboles Y te ayuda Muchísimo Muchísimo Y bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que tomen Muy muy en cuenta Por ahí Que hay un brotecillo Espero que les haya gustado Y tomen muy en cuenta La Vean aquí Que hay otros brotes La propuesta Que les hice De mandar saludos En verdad O sea Me gustaría bastante Me llenaría bastante De alegría Que tomaran eso En cuenta Y que mandaran saludos Para el canal Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós